También recordamos los mejores momentos de La Gorda Fabiola y su paso por el programa Sábados Felices, el emblemático programa de humor con más de 50 años de historia. La Gorda Fabiola llegó al programa Sábados Felices de Caracol Televisión en el año 1987. Con su carisma y autenticidad, se robó el corazón de todos los televidentes en el país por casi 40 años, convirtiéndose en la pionera del humor colombiano. Inició en el mundo del humor en 1985. En sus planes no estaba aparecer en la televisión y mucho menos dedicarse al humor. Todo habría empezado cuando hacía su habitual recorrido frente a los estudios de grabación. Yo pasaba por el frente de los estudios de grabación a dejar mi niñita nacida en el apartamento de mi mamá y mi papá. Y estaba el productor de Sábados Felices desde entonces, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda porque la necesitaban para un chiste con el Mocho Sánchez y con la visa. Y preciso, lo que es para ti, es para ti y te espera. Yo pasaba y me llamaron. Ay, señora, señora, ¿será que nos puede colaborar? Es que estamos grabando un sketchito de Sábados Felices y necesitamos una persona así como usted. Le daba pena decirme, gorda. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Gordita? Entonces me dijo, sí, Alfonso Lizarazo me dice, ¿será que tú eres capaz de hablar frente a las cámaras y todo? Y yo dije, de una, pues ensayemos. Desde entonces su destreza, talento y carisma único la han convertido en una de las figuras más representativas de la comedia. Era conocida por su humor y su estilo. Su rutina solía en abordar temas de la vida cotidiana cada noche en el programa Sábados Felices, con un toque humorístico, lo que la ha hecho muy querida a lo largo de los años. Tú aquí, a ti, con muá, 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 muá y muá. La gorda Fabiola, un ejemplo de vida, amor y entrega al humor. Su personalidad carismática y su manera de ver el mundo la hicieron una persona muy querida por todos los colombianos. Y me encanta cuando me dice, cuerpo a tierra.